Espero el mejor resultado posible, el mejor resultado y es un cambio significativo para mí, para mi vida, para lo personal. Va a ser una sonrisa nueva, es un tratamiento que va a traer cosas buenas en mi vida, así que, sé que todo va a estar muy bien. Bueno, lo primero que motivó fue el asesoramiento que he tenido detrás de este tiempo, he tenido a mi doctor, el doctor Arguello, que es un gran profesional, su clínica es de las mejores hoy en día, así que esa confianza, esa asesoría, ellos siempre fue lo que me dejó dar ese paso a, para seguir ese tratamiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.